Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Polémica se desató luego de que finalizara la tercera etapa del Giro de Italia. En el sprint final se vio el duelo entre el italiano Elia Viviani y el colombiano Fernando Gaviria que sobre la línea mostró vencedor a Viviani. Sin embargo, los jueces sentenciaron algo diferente. Cuando estaba por cerrarse la etapa, Viviani cerró al ciclista del Trek, Matteo Moschetti, por lo que fue descalificado. Por ende, Gaviria se adjudicó la victoria primera en esta carrera. Con la de hoy, Fernando suma 38 victorias en su carrera profesional, una más que Nairo Quintana que ya fue campeón del Giro de Italia. En la clasificación general, Superman López sigue metido en el top 5, mientras que Esteban Chávez ingresó a los primeros 20 de la carrera. Esto fue todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.